www.achiras.net.es, el portal de Girón. Varios días permaneció así este cable en las inmediaciones del Salón del Pueblo, tras el edificio municipal. Personas particulares, al ver lo peligroso, decidieron amarrarlos en los balcones de las viviendas. Los alambres no pertenecen a la CNT, ni a Girón TV, ni a la empresa eléctrica. Grabado en un tramo llevaba el nombre Telconet. El alambre colgado es de fibra óptica, manifestaron técnicos de la CNT que acudieron al lugar a verificar a quién pertenece. En la posición que se encontraba impedía el normal tráfico de vehículos. Personas de a pie también tuvieron inconvenientes en varias ocasiones. Por ello, el llamado a las autoridades pertinentes a que den un seguimiento a estos casos y se notifique a los responsables de las empresas para que tengan mayor control de los cables que cuelgan de los postes a lo largo y ancho de la ciudad. Piden además que los trabajos se los haga con estética y no dejar acumulando cables por doquier, dañando la imagen del cantón. Asimismo será de ir pensando en cuándo se utilizarán los ductos que se colocaron en las calles regeneradas, a sabiendas que estos trabajos se elevaron notablemente en su costo por la colocación de cientos de metros de tubería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!